Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal. Bueno, continúo por aquí con Drakensan. Bueno, lo dejamos en el último capítulo, después de haber conseguido limpiar el templo de Artaya, ¿vale? Y nos mandaron a matar a unos sorbaks, por cierto voy a cambiarme las esencias, a matar a unos sorbaks que estaban en una especie como de fuente de purificación o algo así dijeron, ¿vale? Y nada, bueno, pues hay que ir a hacer limpieza, ¿vale? En plan, en plan tobasto. Así que vamos para acá, para la cuna de la vida. Vamos a ver esto y a ver que nos encontramos. Por cierto, no sé si tengo alguna más de la de la cuna de la muerte, aparte de la del, aparte de la del malo, malísimo ese, que me estaba esperando. Elimina 150, el velo del olvido. Vale, sí, teníamos todavía la de la mujer esta pendiente, ¿vale? Bueno, vamos a... Mira, ¿veis? Es que esto sale en mayúsculas, yo no entiendo por qué. Ahora de pronto eso sale en mayúsculas. Yo creo que vamos a ir a hacer esta, ¿vale? Tiene un huevo. Elimina a 500 momias de la ciudad templo, ¿vale? Y a 150 momias en la cuna de la muerte. Vamos a ir a hacer esa primera porque esta quest es de la línea principal y estas son de la secundaria, ¿vale? Nos quedan solamente 4 misiones de la secundaria y una de ellas es la del manto de poder. Y eso me está... Y la otra es para conseguir otra entrada, lo de Nefarly. O sea que tampoco es que me vuelva especialmente loco. Con eso quiero decir que nos estamos empezando a quedar sin quest. Y me está preocupando bastante, bastante. No puedo decir otra cosa, ¿vale? Porque me estoy viendo que en cualquier momento nos vamos a quedar sin quest. Y cuando me quede sin quest va a empezar el martirio, el dolor, el sufrimiento de tener que subir el personaje solamente a base de matar mobs. Y me está produciendo un poquito de miedo. Pero de miedo, miedo, de verdad. ¡Ey! Reputo, acabo de matar a una momia. ¿Por qué no me la ha contado? No me ha contado estas dos momias, ¿por qué? Vale, vamos para allá. ¿Son unas momias en concreto? ¿No valen las momias chamanes esas? No entiendo muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver el por qué. Por cierto, me estuvisteis escribiendo para preguntarme que cómo se hacía para conseguir la montura del lobo negro, ¿vale? Lo vimos hace un tiempo, que bueno, se lo estuve preguntando a Chris y toda la historia para sacar una conclusión. Y aparte estoy mirando en internet, etc. Y lo que es la montura. Se supone que se consigue entrando en Blackboard y es matando a un boss en concreto, ¿vale? Entonces matáis a un boss que no sale siempre, ¿vale? Tiene que salir en la parte de arriba y ese boss lo que hace es que con un porcentaje muy bajo, ¿vale? De aparición, luego después aparte tienes otro porcentaje de que te dé la montura, ¿vale? O sea, si tienes suerte y aparece, que se supone que aparece una de cada diez veces que entras con un dicen, pero que luego después ya sabéis cómo es eso. Al final es una probabilidad no acumulativa. Y eso quiere decir que aunque tú entres nueve veces, no te aseguras que la décima que entres te vaya a parecer seguro, ¿vale? Es una probabilidad. Una probabilidad de un diez por ciento. Puedes entrar cien veces y que no aparezca ninguna, ¿eh? O sea, y eso, bueno, pues... Y el que me dice, en cabrona. Básicamente. Vamos a cambiar de esencia, ya sabéis. Para que yo determinar cuánto hacen con su existencia. Porque si no, nos tiramos aquí la misma vida matando a estos amiguitos. Son duros estos, ¿eh? Vale el cincuenta. Disfrace draconicida. Sigo sin entender por qué me da disfrace de draconicida aquí. Si eso se supone, los draconicidas, eso se supone que son... Son selváticos, ¿no? Ahí estaba el merodeador selvático y luego después estaban los draconicidas. Los draconicidas se supone que son los que... Los que estaban... Espérate que me estoy equivocando de tecla, ¿vale? Se supone que los draconicidas están por aquí. En la zona del templo o algo así. O sea, no entiendo por qué sale aquí el disfraz este. O sea, no sé. Ya lo comentamos hace mucho tiempo que me gustaría que los disfraces tuvieran coherencia en cuanto a la zona. Es decir, que hubiera como, a lo mejor, dos, tres disfraces por área. Más o menos, ¿vale? O sea, y que uno de ellos a lo mejor fuera de pago. Pero que tengan que ver con el área en el que estás. Que haya una probabilidad baja, evidentemente. Porque tampoco hace falta que sea una burrada. Pero sí que tenga que ver con el área en la que estás. No con... A ver. Me queda uno, ¿no? Vale. Que tenga que ver con el área en el que estás, sí. Y no con simplemente una probabilidad estadística. Con cualquier mob. En cualquier parte del mapa. O sea, le da igual que te lo dé un... Que te lo dé un dragón de eso. O que te lo esté dando una momia. O sea, no tiene sentido ninguno. Y eso pues estaría bien que tuviera... Que tuviera una coherencia, ¿no? De alguna manera. Yo sé por qué viene a golpe. Vale, simplemente rápido, ¿vale? O sea, que deberíamos de poder matarlo antes de que me pete. Vale, perfecto. Con eso llevamos 6 de 10. Evidentemente estoy grabando el mismo día. Estoy utilizando la teoría hasta que os he dicho de... Grabar varios capítulos de una. Y así... Bueno, pues genero yo ahí una remesa de vídeos para poder subirla. Porque realmente en el tiempo nos da igual. Ahora mismo no hay ningún evento. No hay nada. Con lo que me da exactamente igual. Que llevemos una línea temporal con respecto a lo que es el... Con lo que es respecto a las quests. Porque es atemporal con respecto a los eventos. Os vuelvo a decir lo mismo de siempre. Sé que vuestra capacidad intelectual da para poder desentrañar lo que acabo de decir. Pero que básicamente le suda los cojones que yo esté haciendo las quests con respecto a los eventos. Vale, entonces aunque esté grabando 5 días seguidos quests. No afecta para que si en un momento dado haya un evento. Yo pueda grabar el evento independiente. Pero va a haber 5 días de vídeos que ya va a estar con su línea temporal. Y como al final no soy yo precisamente una persona de explicar cómo funcionan los eventos. O de tener que generar yo, digamos, una doctrina en cuanto a cómo hacer el evento y todo ese tipo de cosas. No es necesario tampoco que os haga el evento en el momento. Lo puedo hacer después. No hay problema ninguno. Es decir, si el evento es hoy y yo tengo grabados hasta el domingo. No pasa nada porque veáis el lunes el evento. Pasan en el lunes. Así aparte ya lo veis de una forma íntegra. Habiendo visto vosotros también el evento y habiendo forjado vuestra propia opinión a lo sé. Y así no habéis influenciado por mí. Que a mí ha habido veces que me ha pasado. No pocas además. Que ha habido gente que directamente me ha dicho, este evento es una mierda. Y automáticamente yo lo que he hecho ha sido coger y decir, vale, pues este evento no lo hago. ¿Sabes? ¿Y todo por qué? Porque soy influenciado. Soy influenciado. Entonces si me dicen que algo no merece la pena, pues ya no le dedico tiempo. ¿No? ¿Para qué? Total, si ya me han dicho que no me merece la pena. Muérete. Muérete. Ya está. Perfecto. Esto es la verdad que los guardianes no cuentan para nada. Porque tampoco me están dando... Que antes por lo menos me daban... Me daban esencias esas de terror o algo así que se llaman para el tema del bicho malo. Pero ahora es que no me da nada tampoco. No sé. Y creo que tiene una profundidad de escenarios tan chula ahora mismo. Que me parecen desaprovechados. Me parece que está desaprovechada la historia. Porque, fijaos que hemos estado haciendo la juez de Nonami. De la... De la toltaca esa que... Toltaca, que no toltaca. Que no eran... No, no eran una toltaca. Eran... No sé cómo se llaman. Los gatos estos. Eran misiones de... De ir a rescatar el alma, etcétera, etcétera. Joder, pues hubiera sido una buena idea que a lo mejor en el punto final el alma la tuviéramos que rescatar de aquí. Y resulta que el alma se hubiera transformado. O sea, hubiera vuelto maligna de alguna manera. O sea, no sé. Haberle dado un poco más de profundidad y haber utilizado para algo esto. ¿Os imagináis? ¿Sabes? Que hubiera como una especie de miniboss. Que fuera la tiparraca esta. Pero un miniboss que solamente lo puedas hacer una vez. O sea, no... No un miniboss de estos que se autogeneren. Sino que directamente aparece con respecto a la quest. Y no vuelve a aparecer más. Igual que han hecho con... Con otros como, por ejemplo... ¿Ya los tenemos los 150? Vale, perfecto. Pues ahora tenemos que ir a por las de la ciudad templa. Así que voy a salir fuera. Y vamos directamente a Nahuatlán desde el teletransporte. Pues eso, que hubieran hecho... Hubieran hecho más... Por ejemplo, como los de los templos. Que tuvimos que ir a matar a cada uno de los chamanes que habían en ese templo. Y solamente aparecen una vez. Cuando llegas con un objeto que lo integras. No sé. Nos hemos dedicado a recoger objetos. Pero no... O sea, hemos recogido restos de Nonami. Pero no le hemos dado ningún uso. Simplemente se los hemos entregado al tío este. ¿Sabéis? Luego después sí. De pronto apareció ahí un portal. Y fuimos ahí como a esa zona independiente a recoger el alma. Pero que no hemos vuelto a saber nada de esa zona independiente. No sabemos si hemos ido al mundo de Ander. O que era eso. Y teniendo... Habiendo realizado, como han hecho... Un templo. Que se supone que es un templo para el paso a la otra vida. Hubiera estado súper bien. Que en ese momento hubieran metido algo similar. No sé. Creo que está desaprovechado. Sinceramente. Desaprovechado en ese sentido. Creo que... Que tienen... Tienen la posibilidad en un momento dado de incluso cambiar quest. No pasa nada. No es justo por cambiar quest. De hecho... Por ejemplo. Hay una cosa que a mí me llama bastante la atención. Cuando hacen... Cuando hacen un nuevo part en Warcraft, etc. Hay misiones que las declaran obsoletas. O sea, misiones que a lo mejor... Ya no tienen... No tienen mucho sentido. O no tienen gracia con respecto a lo que es el juego en sí. Y cogen y directamente se petan la... La pues esa. La quitan. O porque a lo mejor no tiene sentido con respecto a cómo ha evolucionado de historia. O porque resulta que... Como ha pasado algunas veces. Han deformado el mundo. Y entonces... Al deformar el mundo... Joder. Me estoy muriendo de una forma un poco vasta, ¿no? A ver, mueres. Como han deformado el mundo. Hay quests que a lo mejor las tienen que quitar. Porque ya no... Ya no pueden estar en ese área. Yo que sé. Aquí, por ejemplo, no hay una deformación como tal del mundo. O sea... Sí que vemos cachos en los que... Se supone que el mundo de Ander ha penetrado y tal. Y se ve como un poco. Un poco de ese... De ese cambio. Que me voy a morir al final. Dios. Dios. Quítate. Oh. Estaba ralentizado, tío. No me podía mover. Bueno. Hagamos un respawn. Esto bonito. Si total, yo voy a por lo que voy a hacer una formomia. O sea que... Si mato a las criaturas de Ander y me dan... Me dan cosas de esas de los terrores. Perfecto. Pero que si no... No sé. Me da un poco igual. Porque tampoco sé a dónde me va a conducir la quest. Esta. Está súper bien que quiten el arco. Este arco. Y se dejen luego después un árbol. Con lo que al final sigue... Sigue estapado. Exactamente igual. Súper bien estudiado eso. 10 de 10. Ahí ya... Al mapeo. Un charramen de esos. Ay, qué muerte. No levantes a nadie. Aunque por lo que estoy viendo... O sea, las momias estas... Las que levantan ellos mismos... Vuelven a... Vuelven a estar operativas. O sea... Te cuentan. Como... O sea que... Puedes dejar al Toltaka levantando en todo momento... Momias. Y completarte la quest. Es lento, ¿no? Evidentemente. Pero... Pero bueno. Así por lo menos no he tenido que buscar a nadie. Veis, no dan nada, tío. A ver. Ese estaba aquí abajo. O no me... Vale, se lo ha cargado este. Normalmente suele estar aquí. En la bajada esta de las escaleras. Y veis... Esta zona de Nahuatlán... Está como... Como mucho más... Corrupta. O sea, es como que... Que se ha visto mucho más afectada por la corrupción... Que las otras zonas. Por alguna extraña razón. Que no... No alcanzo a comprender. Llama del caos, ¿veis? Ahora sí me dan llamas del caos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ahora una momia normal me da llamas del caos. Perfecto. A ver. Hay una por aquí creo a la que tengo que matar. Vamos a subir. Lo malo que tiene esto de que sea una zona abierta... Es que evidentemente no hay más gente latando, ¿no? A no ser que me asociara con alguno de ellos... Y me fueran contando lo que vaya matando él. Que a lo mejor no es tan mala idea. Espérate. Eh... ¿Dónde está? Hay un warrior. Esto es un... Este es el warrior, ¿verdad? Sí. Vamos a invitarlo a grupo. A ver si quiere... A ver si quiere jugar conmigo. Ha rechazado. Vale. Pues si se te den. Nada, claro. No quiere jugar con nosotros. No le apetece. No le apetece venir al rincón de Daiminium. A jugar conmigo. A que le dé amor y un sitio especial. A ver. Bueno. 114 de 500. Lo bueno que tiene es que como vienen en grupitos así... Aparte de que te los petas súper rápido porque... Porque revintas a todo el grupo de una. Eh... Lo bueno que tiene es que... Que suman... Suman bastante. Aparte como llevamos el navegador. Más o menos haciendo un circulito. Vamos completando todo esto. Bastante fácil. Y lo bueno que tiene es que como vienen en grupo... Eh... Te los petas de una. Básicamente. A ver si te reparación. Luego después no los utilizo, tío. Habré utilizado dos o tres veces... Pues que te reparación en todo esto, tío. Me imagino que para las Qs... Si... Si es súper largo hacer una Q... Eh... Será útil. Vale. Vamos por aquí para abajo. Creo que vamos a estar haciendo en todo momento... El mismo... El mismo círculo de recorrido, eh. Más o menos es lo que nos marca el mapa. Anda y tira por ahí. Vale. Me han dado una llamita. De esas. Ni tan mal. Vamos a coger el fragmento. Se dice 40, tío. Esa Qs es que tiene que ser... Mortalmente aburrida. Se supone que es para completarla... Mientras que estás haciendo los 600. Pero como le han puesto... Un drop tan tan bajo... Una probabilidad de drop tan baja... Al final... Te tiras la misma vida, tío. Para... Para hacerlo. Anda, muérete. No, no quiero que me dé... No, no quiero que me dé... Vale, ya está. Perfecto. Vamos por aquí. Vamos a acabar con la existencia de todos estos. 153 de 500. Es que aparte... Son bastante... Son bastante vastos, eh. Las... Las confesiones estas que han hecho. De tiempos y tal. A ver, mueren todos estos. Vale, hay a mitad. Y tan mal. 7 de 40. Es que... Tener que conseguir 40... Cuando resulta que... Que bueno, normalmente... Ahora mismo porque estamos teniendo suerte. Pero lo normal es que en un pool no me den nada. ¿Sabéis? Pero estamos teniendo bastante fuerte. He completado ahí unas pocas. O sea, a lo mejor tiene un... Tiene un script que... Hace que... Cuanto más cerca estamos de conseguirlo... Más rápido no lo hacen. ¿Sabéis cómo os digo, no? Eso se puede hacer. No es problemático. Cuando metes un... Un porcentaje en función de... En función de cuántos tengas. Haces una regla de 3 y ya está. Sencillo. Arramación o ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con... Con probabilidades. Muy sencillo hacer. A ver. ¿Qué sencillo hacer hago de estos en... En modo... Eso. Digo, tiene que ser duro matar. Pues efectivamente. Tan duro que me ha reventado el hojaldre. Vamos a ir ahora mismo a por él, eh. O sea que... Vamos a ir ahora mismo a por aquí. Vale. Y ahora... Vamos a meter al guardián. Ahí. Vamos a darle fuerte. Aquí al... Al pago este. Y listo. No, ya te digo. O sea, me... Me llevo unos capítulos que estoy así como súper tensa. Y vivo con todas las cosas. Y no es porque esté grabando de seguido. Porque realmente entre los capítulos de... De hoy... Joder. Disfraz del merodeador. ¿Por qué lo cojo, tío? Es que además lo leo y lo cojo. Soy inútil. A ver. ¿Dónde ha caído? Esto, por cierto, me lo voy a traer ya para acá. Ya tengo tres. Ya puedo... Ya puedo fusionar. Un poquito. Así que fusionaremos. Aquí está. Pues el disfraz ese del merodeador... Es que no es de esta zona, tío. O sea, no sé por qué lo dan aquí. Es porque las criaturas de antes... Cómo se transportan. Al final ha estado en el otro área. Y después ha venido a esta... Es que no sé, tío. No entiendo cuál es la lógica. Lo mismo que... Ahora, de pronto... Están tirando bolas de vida para aburrir. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero... Bolas de vida para aburrir. Están tirando. Vamos a por las momias esas ahí. No sé cuántas llevo, eh. Hace un rato que no lo miro, la verdad. ¡Hombre! Este es mi amigo. El chillacílago de hace un rato. El que me va a petar otra vez. ¡Oh! ¿Os dais cuenta de mi desgracia? A ver, espérate. Porque aquí hay... Hay unos poquitos. Para ir limpiando. Vale. Y otros poquitos más adelante. Eh... Llevamos 200. Son pocos, eh. Todavía. Espérate. Que puedo estar ahora aquí hasta el rato, ¿sabes? ¡Dios! He hecho el tele por aquí, tío. Y se me ha metido con las... Con las puguitas esas. Qué desastre. Bueno, a ver. Vamos a hacer un poco de stop así. Vamos a poner esto. Creo que nos ha acercado lo suficiente, ¿verdad? Muérete, anda. Muérete. 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 Ya está. Me encanta cuando me hacen caso. Vale. Me habéis comentado lo del tema de que cogera un... Objeto blanco. O sea que... Lo rellenara y todo eso. Con gemas. Y tendré que hacerlo. Pero... Pero de momento no. Porque tengo... Tengo para completar la quest. De... De los objetos... Para fundir. Entonces si me relleno el inventario ahora con objetos blancos. Pues al final... Es un poco de agarro, ¿sabéis? 236... 237... Va bastante bien. Por cierto, están dando un montonazo de fragmentos. O sea, creo que eso nos avecina ya otro eventito de estos buenos. 8 de 40, tío. Es aburrido. A más no poder la quest esa. A ver que fuera. Bueno, voy a por la tercera vez que intento matar al chillacielago este. Pero esta vez lo vamos a hacer bien. Vamos a soltarle ahí una mierdecita que se entretenga. Ya está. Eres mío. Es que las otras veces me lo he encontrado al sopetón, tío. Y al final no... Al final no le he hecho nada. A ver, desde aquí podré cogerlo así. Puedo cogerlo. Cogemos una pelota de vida y nos va. Mira que ven. Todo lo que hay ahí. Esperándome. Bien, perfecto. Listo. Vamos al avante. Y vamos a por el monstruo de Ander. Ahora cae, pero ya no invoca. Porque ha muerto antes. Si lo matáis antes de que haga la animación. O sea... Antes de que caiga y haga la animación de sacar a los bichos. Aunque ya haya lanzado la bola, ya no invoca nada. Ahora mismo, por ejemplo, como no me ha dado tiempo a hacerlo antes, los ha invocado. Vale, otra llamita del caos. Vamos bien. 9 de 40, tío. Vale. Y de esto vamos por la mitad. 250 ahora. Más o menos es rápida, ¿eh? Tampoco... Tampoco es excesivamente... Le han puesto un poco menos que a la otra. La otra fue un 600. Pero eran 600 porque... Porque estábamos haciendo 600 en un área, nada más. Madre mía, ¿cómo se está apuntando aquí? Espérate. Espérate que a lo mejor... A lo mejor le hemos liado un poco más. Vamos a limpiar por aquí. Miriam, por si acaso. Espérate porque estoy entre... Entre el guardián y su objetivo. Vale. Ya está. Este... Este de aquí no contaba como elite, ¿eh? Si mal no recuerdo. Lo que sí es que yo creo que... Mientras que nos levantemos bien... A lo mejor me interesa, ¿eh? Fíjate. Vamos a dejarlo que levantemos bien. A ver si me das cuenta. ¿Qué pasa lo que levanté a una monja? Esta la ha levantado él. Y cuenta. Vale. Levanta otra. Y cuenta. Vale. Pues... Entretente. Es súper aburrido hacerlo así, ¿eh? Porque... Esta final vamos a estar por aquí un rato. Él va a estar por ahí como a lo suyo. Y va a ir levantándolo de uno en uno. Así que... Tío, me lo voy a cargar. Paso. Es que es muy lento si no hacerlo así. ¿Disfraz? Disfraz, tío. No lo entiendo. O sea... Definitivamente no lo entiendo. Porque... El porqué de los disfraces aquí. Pero... Así es la vida. De caprichosa. Vale. ¿Veis? Es que... A ver. Te cargas a un pulpio y al final vas más rápido. A ver. Entonces... Prefiero cargarme así a muchos de golpe. Aparte que... Es más entretenido, ¿no? Que no estar esperando ahí. Porque aparte... A ver. Resucita o levanta una momia cada... Cada X segundos. No va... No va muy de seguido. 10 de 40. Venga. Que ya queda menos. Nada más que me queda media vida. Por dejarme en esa cuesta. Vale. Perfecto. Endermantes, la verdad, que estamos cogiendo bastantes, ¿eh? No me acuerdo cuánto era el... El kit de inventario. Creo que eran... 10.000. ¿Puede ser? ¿El que me interesa a mí? A ver. Vamos a la tienda. Equipamiento. No. Estaba por aquí en general. Paquete de la montura. Papamundi. 13 ampliación de inventario. 10.800. Vale. O sea... Me falta todavía como un huevo y parte del otro. Más o menos. Vale. 307. Esto pinta bien, ¿eh? Y nuevamente. Si os fijáis abajo, llevamos ahora mismo como media barrita de level. Así que bueno. Es cansado. Porque va a ser cansado. Pero no es tan, tan cansado como yo esperaba. O sea, se va a poder hacer. Vale. Me voy a ir a la ciudad. Voy a ir a la ciudad. Volvemos. Como tenemos que hacer esto varias veces. Y... Y así descargo inventario. Porque llevo ahí pa' aburrir. Evidentemente. Por cierto, otra cosa que... Eh... Hoy me he dado cuenta. Que me gustaría... Eh... Que estuviera en el juego. Es una tontería como un castillo. Pero... Pero existe en otro juego si está súper bien. El hecho de poder enviar mensajes a otros usuarios. Mediante un sistema de correo. Un sistema de correo interno, ¿eh? O sea, no un sistema de correo externo. Sino que dentro del propio juego tú le puedas enviar, conociendo el nick de una persona, una carta, ¿vale? Eso normalmente se utiliza para enviar aparte objetos, ¿vale? Como lo del tema de lo del trade en este juego, ya sabemos que no es... Digamos que no entra dentro de la posibilidad. Porque si no empezaríamos a tener los mismos problemas que existen en Diablo y en otros juegos. Que al final el sistema de mercado para lo único que sirve es para que haya chino farmers, ¿vale? Que se dediquen a reventar el juego. Pero sí que estaría bien porque si en un momento dado... Tú quieres enviarle un mensaje a alguna persona que... Yo que sé. O hace tiempo que no le ves. O quiere dejar... En el caso, por ejemplo, de líderes del clan. Quiere dejar unas instrucciones de un día que vais a quedar, etc. No requiere que esté todo el mundo conectado. A ver. Lo del tema de los líderes del clan es un poco absurdo. Porque se puede configurar un mensaje de... Un mensaje de bienvenida al clan, ¿vale? Pero... Pero... No sé. Que es una tontería, pero ensalza un poco la comunidad. O sea, ayuda mucho a mejorar lo que es el sistema de comunidad. Sin necesidad de tener que entrar en el... Que para poder quedar con alguien o todo ese tipo de cosas... Necesitas tener sus datos privados, ¿vale? O sea, su teléfono. Su email real, etcétera, etcétera. Porque sí, más o menos coincides con la gente que se conecta con el que te conectas, ¿no? O menos. No te quedas con unos, o te quedas con otros, ¿no? Pero más o menos coincides. Pero eso en concreto te permite tener un contacto con gente que no se conecta en las mismas horas que te conectas tú. O que por circunstancias ahora mismo se está conectando en otras horas. El sentimiento de comunidad. Básicamente. Madre mía, voy todo a ralentizar. Otra mierda esa que me tiran. Vale, con esto tendría 16 objetos ahora mismo. Ya para fundir. ¿Hay alguien más por aquí? Sí. Más amiguetes. Nos quedan como 150, ¿no? Algo menos. 144. Ya sabéis que estas quests, bueno, pues son un poco esto, ¿no? Es ir, matar, 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 matar. Y ya está, ¿no? O sea, no tiene mucho más. Pero, bueno. Yo qué sé. Mientras que sea que estemos haciéndolo. Mientras que estamos hablando de otras cosas. A mí por lo menos se me hace bastante más ameno. Porque hay veces que me pongo a jugar. Me ha pasado mucho, ¿eh? A lo largo de esta serie. De ponerme a jugar y estar dedicado únicamente a lo que es el juego en sí. Y al final entrarme una tórtola. A mí grabando, tío. O sea, de eso que dices. Me voy a dormir. O sea, paso. Paso, pero como de comer mierda. De hecho me he encontrado con gente. Me ha pasado sobre todo con Aria. Lo he dicho más de una vez. Lo del tema de me voy. O sea, me voy a dormir porque me estoy quedando. O sea, gracias por la ayuda y tal. Pero necesito irme. O sea, irme. Literalmente a dormir, ¿eh? Pero daba igual la hora del día. O sea, me entraba tal sopor que decía. Nada, que es un pack de polvo, ¿sabes? O sea, a dormir. Y punto. Vale. Vamos a meter ahí un guardián. ¡Eh! Se me ha equivocado. ¡No! 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 Es que en medio. Lo tenía ya seleccionado. ¡Coño! ¡Qué fallo! No, no, no pasa nada. ¿Qué has hecho? No me acuerdo donde he muerto. Esto sí es una picada. Perfecto. Vamos a coger un bastón de estos. A ver si me tocará un bastón con... Con encajes. Esto es imposible. Tendré que hacerlo con... Con a lo mejor objetos blancos que no... Que no sean... O sea, objetos blancos, perdón. Con bastones que no sean blancos. Que sean de otro tipo. Para tener más probabilidades de tener encajes. Porque como ya sabéis, solamente las armas... Mirad, ¿veis? Ahora sí voy a utilizar el... Para reparar. Para no tener que ir a la ciudad. Así le doy uso. Que no lo utilizo nunca, la verdad. Es una de esas cosas que... Lo tengo, pero no lo utilizo. Eh... Imaginaos si no lo utilizo. No sé ni dónde lo tengo. La segunda pestaña está... Kit de reparación. La cuarta. Tercera. Kit de reparación. Aquí está. Vale. Reparamos y listo. Y así podemos seguir. Otra cosa que no entiendo. O sea, lo del kit de reparación realmente... Para lo que te sirve es para... Para no tener que ir a la ciudad a reparar. Pero te cuesta dinero. ¿Cuál es el sentido? Se supone que yo ya tengo las herramientas, ¿no? Y me estoy haciendo yo el servicio. Porque tengo que pagarlo. O sea... No... No... No lo entiendo, ¿vale? O sea, por lógica. No... Evidentemente... Entiendo cuál es el sentido del juego. Que no... No sea tan... Tan roto, ¿no? Porque si resulta que tienes muchos... Muchos equipamientos de esos... Al final te vas reparando el equipo en cualquier sitio y tal. Pero bueno... Es que para conseguirlos... Primero has tenido que... Que jugar bastante. Y... Farmear mucho, ¿no? Entonces, si tú ya has hecho eso... ¿Por qué te tienen que cobrar? Adicionalmente. ¿Me hago entender? Vale... Vale... Y... Otro de estos que vamos a matar aquí. Otro mierdazo de estos... O sea, sí, para que no viente todo eso. Me encanta cuando muere todo. No quiero... No quiero guardianes. No quiero guardianes. La verdad... Madre mía, todos los que hay aquí. Hard party de... De... Momias. Vale. A ti no me voy a tener que encargar del puto guardián, ¿sabes? Venga, a ver. Vamos a soltar entonces ahí esa mierda. ¿Cómo me ha dado, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿cómo me ha dado? ¡Oh! ¿Por qué estoy ahí atrapado? Ahora. No lo entiendo cómo me ha dado, ¿eh? Y me cabrea. Voy a reconocerlo. Luego otra cosa igual. La moneda. Los andermantes. No se explica en ningún momento el porqué de esa moneda. ¿Sabéis? No, no. Si te voy a reventar el puto culo. Si es que me has jodido la existencia. A ver. No, no, no. Ahora no vayáis. Ahora no vayáis. Vais a llorar conmigo. Todos juntos. Otra cosa. Lo de los andermantes no está muy... O sea, sabemos que es una moneda el juego. ¿Vale? Y se supone que es la moneda del mundo de Ander. Por eso son andermantes, ¿no? Se supone. Vale, pero vuelvo entonces al comentario que hice en el último vídeo. ¿El mundo de Ander es un mundo como tal? ¿Es un mundo con criaturas, con comercio, con estructuras, etcétera, etcétera? Es un mundo exactamente igual que Dracania, pero que está corrompido de alguna manera. Es como si fueran los mundos del elfo oscuro. Que tienen ahí como una especie de estructura interna, política, económica, etcétera, etcétera, propia, ajena del resto de razas. No sé. En cuyo caso, ¿qué sentido tiene fusionar los dos mundos cuando puedes tener tu mundo y simplemente invadir el otro? E implantar en ese nuevo mundo tu estilo de vida o tus creencias. O sea, como se ha hecho a lo largo de toda la historia y en todas las conquistas de todas las colonias. O sea, tiene más sentido, por ejemplo, en el caso de Warcraft, el tema de atravesar un portal para conquistar un nuevo mundo. O sea, pero para conquistarlo, no para fusionarlo. Al margen de que el otro mundo, Draenor, estuviera en la ruina, ¿no? Pero yo lo que digo, si el otro mundo ya funciona bien, ¿qué necesidad tienen de venir a este? Mis dudas, mis dudas, mis complementos, mis cosas que me hacen falta. Todo está a partir de una moneda no explicada, ¿eh? O sea, imaginaos la cantidad de mierdas que me pueden ocurrir cuando voy al baño. O sea, eso es filosofía pura y dura. Lo que desarrollo. Por cierto, ya he acabado con toda la moneda. Sí, ¿verdad? A ver. Q. Ya he acabado con toda. Vale, habla con Marita en la cuna de la muerte. Vale, perfecto. Y me faltan todavía 9 de 30, 12 de 40, tío. Es que es mortal esa cosa. Vamos a hacerlo por teleport. No me apetece... No me apetece volver a entrar, tío. Tengo fresco. Hace un poco de fresco en esta habitación, ¿no? Me he quitado una chaqueta y me estoy quedando un poco así en la mierda, ¿sabes? Vale, me faltaba... Me había quedado en 14, así que 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23. ¿No? Correcto. 23. Si no tengo nada más para fundir, pensaba que había recogido más cosas. Qué lástima. ¿La esfera esta tiene encajes? Un encaje. Eso es mierda, básicamente. Vale, voy a aprovechar ya también esto y nos vamos a la cuna de la muerte a entregar la quest de Marita. Unimos estas tres gemas y nos queda un gemote de estos. Un poquito más curioso. Ya tenemos dos gemotes de esos. A lo tonto tonto. Ya poquito. Estamos haciendo un montonazo de gemas, ¿eh? Tengo bastantes. De hecho, tengo algunas por aquí que son... Son de bastante más nivel que las podría fusionar, ¿eh? ¿Veis? Por ejemplo, aquí tengo tres de puntos de vida que las podría fusionar. Lo que pasa es que me interesan más en separado porque ya sabéis que... A no ser que tuviera tres gemas buenas, realmente las gemas pequeñas por separado producen más que una grande. Vale, vamos a la cuna de la muerte entonces. Hablamos con Marita. Dios, me duele la oreja de tener el altavoz puesto este. El micro. Es la mierda, ¿eh? Tengo frío. Me duele la oreja. O sea, me estaré muriendo. Vale. Eh... Por abajo vamos a ir. Yo creo que es lo más sensato. ¡No! Ya lo han desmontado, tío. Esto ha sido demasiado rápido, ¿no? Todo lo que pueda avanzar lo voy a avanzar, ¿eh? Paso ahora mismo a enfrentarme a todo esto. Y fijaos, casi una barrita, ¿eh? En un capítulo. Más o menos en cada... Cada 40 minutos subo una barra. Si bien es cierto que ahora mismo todavía no he entregado ninguna quest, ¿eh? En cuanto empiece a entregar quest debería subir un poquito más. Y que ahora mismo no me estoy entreteniendo en absolutamente nada. O sea, voy a piñón para adelante. A ver si me dan algo interesante. O sea, por lo menos un objetito más. Con este nos ponemos en 24 ya. Hola, señor custodio. Gracias por observar. No, contigo no tengo nada de jugar. Adiós. Vale, voy a poner por aquí. Teleport. Perfecto. Es que quiero ir a saco, ¿eh? O sea, quiero... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No, 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 no. Vale. Oh, estaba a punto de llegar. Dios, desde el principio no me jodas. ¡Oh! ¿En serio? Seriously, nigga. Quítate. ¡No! Se me han quitado el puto caballo. Tío, voy a tener que ir... Voy a ir limpiando, tío. Porque si no, aunque tardemos un poco más. Bueno, me dan experiencia y tal, pero... Pero es que si no, luego de pasar final, me va a pasar como antes, me va a juntar un pool complicado. Me voy a quedar encerrado por intentar estar esquivando y no estar pendiente del entorno. Y total, tampoco tardamos tanto, ¿no? O sea, no es que sean... Súper difíciles. Y bueno, pues algo más de experiencia dan, ¿no? No, guardianes sí que me han quitado, tío. Vamos para arriba. Guardianes... Me niego profundamente. Me niego porque... Aunque me imagino que darán bastante experiencia, también es cierto que tarda bastante rato en matarlos. Prefiero buscar un pool normal, ¿sabéis? Más que entretenerme con un guardian. O este, por ejemplo. Vale. Genial. Acabo de hacer un poco la de antes. Que he gastado el teleport en una mierda. Me voy a quedar otra vez encerrado por aquí. Venga, vamos a limpiar esto. Aprovechando que además hay algunos que se han retirado. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Pues como por aquí no vamos. ¿Habéis acabado con las momias, noble señor? Os lo agradezco y me postro ante vos. Los no muertos mataron a mi familia. ¿Cómo? ¿Decís que yo también soy una no muerta? Ahora te das cuenta. No, noble señor. Eso no puede ser. Entonces yo también morí en Grimford. Pero del tirón, además. Anda, mira. Ya es repetible. Pues la va a repetir Pirri. Básicamente. Vale, cofre del tesoro legendario. 100. ¿Cuántas ganzúas tengo? 122. Pues vamos a abrir uno. Puede contener objeto legendario, esencia de destrucción o gemas. Bueno, máscara del místico. Gran bastón del místico. Anillo de la defensa. ¡Oh! Espérate, espérate. Que esto... A lo mejor me ha tocado un cofre. Bueno. Esencia de destrucción. A lo mejor. Me ha tocado por fin un cofrecito en condiciones. Anillo de defensa. Aumentos de puntos de vida. 398. Vale. Me aumenta, vale. Pero pierdo daños críticos. Y con respecto al otro... Pierdo valor de impacto crítico, ¿no? El de resistencia, 19. ¿Cuánto me da esto? Daños más 20. Vale. O sea, lo podríamos cambiar por este. Pierdo un poquito de valor de impacto crítico, ¿no? 158 y este tiene 141. No, gano. Gano valor de impacto crítico. O sea, habría que cambiarlo por el anillo de platino. Y tiene cuatro encajes igual que el otro. No, más que el otro incluso. Así que vamos a ver en qué nos afecta esto. Vale. El bastón es a dos manos. Con lo que no me interesa. No me interesa. Evidentemente me mejora el daño, ¿vale? Me mejora X cosas, pero no me interesa porque es a dos manos, ¿vale? Yo prefiero utilizar bastón en una mano porque tengo el manual del mecánico. Y valor de armadura 648. Esto es muy bueno. Lo que pasa es que pierdo 48 de daños. Valor de impacto crítico aumentado en un 11,63. Pero yo lo que necesito es... Es más... No, valor de impacto crítico. Eso es. A ver, espérate. Me lo voy a probar un momentito. Bajaríamos bastante en daño. Y lo que aumentamos realmente de crítico es cercano a un 1%, ¿no? Más o menos. No. Eh... El yelmo me gusta más ese, ¿eh? Me gusta más el otro yelmo. Bueno, los tres objetos que me han tocado realmente son solamente el anillo. Es... Es un objeto que me vaya a mejorar algo. Todo lo demás lo puedo fundir. Oye, pero ha sido bastante worth it, ¿eh? O sea, está bastante bien. Vamos a ir a la ciudad. Vamos a ir a la ciudad. Y voy a abrir cubos. Tengo 18 cubos para abrir. Así lo que me toque directamente lo... Si lo tengo que fundir, lo fundo. Y ya está. Y así no hay problema. Vamos a ver por aquí. Vamos a fundir objetos. Eh... El bastón lo voy a fundir. Y la máscara la voy a fundir. Es que valor de armadura este de 648 me gusta. Pero es que pierdo mucho de daños. Y pierdo... Lo voy a dejar ahí de momento. ¿Vale? No lo voy a fundir todavía. Por si acaso me da el venate, ¿vale? Y al final lo cambio. No creo, ¿eh? Pero bueno. Y me faltan 7 objetos simplemente por conseguir. Así que vamos a traernos por acá esto. Vamos a fusionar esas 3 piedras. Una, dos y tres. Fusionamos. Ya está. Ya tenemos estas dos. Listo. Y... Tenemos por aquí otro rubí de estos. Vale, perfecto. Vamos a... Vamos a abrir cubos. Me voy a venir para acá. Lo vamos a poner por aquí cerca porque... Probablemente necesite hacer algo allí. Tengo 21 cubos. Primero, máscara del místico. Kaka. ¡Ey! Me llevan a la puerta. Os vais a tener que esperar. Para vosotros va a ser un segundo. Vale, ya estoy por aquí. Para vosotros ha sido un momento. Para mí ha sido un largo, largo, largo rato. Pero bueno. No pasa nada. Venga, vamos a seguir abriendo. Anillo. Máscara del místico. Me voy a hinchar a máscara del místico, eh. Me da a mí. Cianita, ¿vale? Esta está bien. Cristal del místico. Kaka. Guantes del místico. Madre mía. Tengo todo el equipamiento del místico este. Que además no vale para dar. Bastón del místico. Dame ya las grebas. Bastón del místico. Anillo. Guantes del místico. No me da la túnica ahí. Amuleto de obsidiana. Invita y me pasa a ayudarte un poco a subir el level. Ah, compañero. Bien. Una cianita. Amuleto de obsidiana. Ahora después ya iré con él. ¿Qué me han dado? Otro amuleto. De Gnordimer. Vale. Las sombreras. Oh, me lo marca como equipamiento mejor que el que tengo. A ver. Vale, pero... Pero... ¿En qué...? ¿En qué es mejor? O sea, a ver. 102 de valor de armadura. Y tengo una que tiene 352. La fuerza de combate de 1663 la que llevo. Bueno, no sé. Vale. Bastón. Bastón. Y... Vale. Bueno. Hemos sacado unas cuantas gemitas. Eso siempre mola, ¿vale? Porque ahora tengo... Tengo para hacer un gemote gordo. Un gemote interesante. Puedo juntar estas tres. A ver. Voy a juntarlas en un momentito. Y ya con esto termino. Que si no, se nos va el vídeo mucho. Uno, dos y tres. Vale. Y ahora tengo un gemote gordo. Ya está. Vale. Mola. Mola. Estamos consiguiendo bastantes gemas, ¿eh? Y ahora vamos a hacerlo del anillo ya. Vamos a ver. Modificar gemas y objetos. Vamos a coger este anillo. Le vamos a quitar las tres. Estoy seguro. Joder. No volver a mostrar... Ay, me da una rabia, tío. Cuando se resetean las opciones... Uf. Uf. Me da rabia fuerte, además. Una. Dos. ¿Dónde está mi super gemote? ¿Dónde ha caído mi otro super gemote? Ahí. Perfecto. Oh. Estas que son... Son pulidas ya. O sea... Estas están muy bien. Y... De tercera... ¿Qué hacemos? Le colocamos una de estas de vida. No sé qué ponerle tampoco. De tercera gema. Porque por aquí no tengo nada más, ¿no? Ya son las que tengo aquí. Le podríamos poner otra de armadura. Que sería un más catorce. Que no está mal. O podríamos ponerle una de vida. Que sería más catorce. Realmente catorce de vida no me van a marcar mucho la diferencia, ¿no? Tengo tres mil ciento veinticuatro. Bueno, se la podríamos poner. Ponerle una más de vida. Venga, vamos a ponerle una de estas de vida. Aunque realmente, realmente... Le voy a poner una de armadura. Porque lo que vamos a hacer va a ser combinar de las que tengo de vida. Yo creo que sí. Lo deberíamos combinar y así hago hueco para meter alguna gema más. Alguna gema más de armadura o alguna de esas. Vale. Pues esto está. Vale. Con esto tenemos un anillito. Que, bueno, pues nos va a mejorar un cachito. Voy a quitar las esencias un momento. Para verlo sobre base. Pero son setecientos... Ochenta y seis a ochocientos ochenta y ocho. Con el otro anillo. Subo un puntito en cada uno, ¿vale? Porque son diecinueve. El otro eran veinte, creo. Si mal no recuerdo. Sí, diecinueve y veinte. Y evidentemente lo que sí que va a aumentar considerablemente. Y sobre todo ahora que le he puesto las gemas. Es el valor de armadura, ¿vale? Que se va a los cuarenta y siete. Y lo que sí que me varía bastante, que lo estoy viendo ahora, son los daños de resistencia. Esto sí que es una putada porque resistencia la tenía casi a un treinta por ciento. Que está muy bien. Pero si me pongo esto bajo un dieciséis con veinticinco. Que es poco, ¿eh? O sea, realmente estoy consiguiendo un punto adicional y simplemente una gema más. O sea, no creáis que en esencia es una maravilla, ¿eh? El anillo este. Así que está mejor el anillo de platino porque resisto más. Para todos los daños que hacen los soltacas, etc. Meh. Creo que lo voy a devolver, ¿eh? Lo voy a devolver, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a quitar esto. Me las quedo las gemas. Y vamos a poner el otro anillo. Y vamos a ponerle los gemotes poderosos. Mis tres gemotes poderosos. Y lo vamos a dejar así, ¿eh? Fijaos que al final no... Cuando ya te pones a comparar las estadísticas es cuando... Viendo todos los valores. Realmente es un punto más de daño. Y... Es el mismo valor. El valor de armadura. O sea, por un punto más de daño pierdo un trece por ciento de resistencia. No me sale rentable el cambio ni de lejos. Pero ni de lejos. Bueno, voy a fundir ya por aquí unas cositas y listo. Así que, nada. Otra barrita prácticamente completa. Y porque en este episodio nos hemos saltado algunas cosas que no hemos sido... No hemos sido tampoco muy pendientes. Mira, ¿veis? Los aumentos de punto de vida aquí me podrían interesar. Pero los daños críticos que pierdo son demasiados. Y el valor de impacto crítico también bajo. Con lo que... Nada, tío. Al final no me interesa. Ninguno de los tres objetos que me han tocado me ha interesado especialmente. Así que, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, no siempre es perfecto esto, ¿no? Podría haberlo sido. Pero no siempre es perfecto. Bueno. Ya tenemos todo esto. Y... Nada. Me faltaría poquito para hacer las de competiciones, ¿vale? Pero las de competiciones... Ya sabéis que yo no las hago. 50 minutos de vídeo. Chao, chao. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo.